Hola a todos, ¿cómo están? A los que me están escuchando, a los que nos van a escuchar después. Soy Claudia Magny, y estamos acá en este espacio de Ubuntu. Déjame que te cuente. Junto con Fernando García. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto mirarte. Y bueno, a ver, ¿qué hay de nuevo para ahora? Bueno, déjame que te cuente. El otro día, sin querer, escuché una conversación que eran dos mujeres, ¿no? Y una le dice, así como esa resignación, el amor no existe. Y yo dije, le voy a preguntar a Fernando, ¿qué opinas, Fernando? ¿El amor existe? Bueno, primero teníamos que ver qué es el amor. Y para mí, al menos, el amor es una energía, ¿no? Una energía que aprendemos a manejarla. Y incluso cuando somos pequeños, que nos educan el premio de castigo, entonces comenzamos a creer que el amor es una recompensa a algo. Y fíjate que para mí el amor es un regalo que tú le das a alguien, independientemente de que se lo merezca o no. Y esto funciona, por ejemplo, cuando te enamoras. De repente te enamoras del chico equivocado y te rompe el corazón. Pero tú le das a tu amor. O lo que creías que ese momento era el amor. O de repente, por ejemplo, tu madre o tu padre no te trata bien. Pero tú los amas. Entonces, yo he llegado a la conclusión que el amor es un regalo. Que tú se lo das a alguien. Con la satisfacción de darse. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, también es como decir, no es una energía el amor. Pero también agregaría acá, para que sea un buen amor, en general, sin estar en orden. ¿Qué te parece? Bueno, cuando estamos hablando de orden, tendríamos que comenzar a hablar de un tipo de terapia. ¿Por qué no nos explicas a qué te refieres? Bueno, como dice Ben Hellinger, las constelaciones familiares, ¿no? Para que la energía del amor fluya libremente, pero primero hay que ordenar. Y ahí aparecen los órdenes del amor, que justamente hacen que esté todo en equilibrio, ¿no? Volcamos el equilibrio del sistema y con eso nos equilibramos nosotros con el externo también. Entonces, yo le invitaría a la gente, si están sintiendo que tengo amor, pero no es el mejorcito, como diríamos acá en Argentina. Empecemos a ver si está en orden ese amor. Y también fue también que ver mucho las creencias que tenemos con respecto al amor. Cómo lo hemos vivido, como vos decías, en nuestra infancia al amor, ¿no? Si era solamente por un premio, cuando hacíamos algo bien. O si nos sentíamos amor por más que nos trataban mal. Es tan difícil catalogarlo, ¿no? Es como que habría que ver en cada persona cómo lo vivió y cómo lo percibió al amor. Y volviendo a esto del amor, tengo una pregunta. Fue hace muy poquito, hace dos días, acá en Argentina y creo que en muchos lugares, el Día del Enamorado. ¿Allá en Estados Unidos también? También. Se celebra el Día de la Amistad, el Amor. Bien. Fíjate cómo tratamos de encapsular una situación en un solo día, ¿no? Es como el Día de la Madre. Un día te acuerdas de tu mamá y yo te pregunto, ¿tú que eres mamá? ¿Hoy día has sido mamá? ¿Ayer has sido mamá? ¿Y mañana vas a ser mamá? Yo me imagino que sí. Sin embargo, es lo mismo, ¿no? El amor no es que ese día te voy a amar más. Bueno, o sea, se ha tejiversado mucho. Y algo que tú, con lo que tú mencionas, yo te pregunto, ¿entonces el amor no es lo más importante? Porque se dice que el amor es más importante que nada. Así dicen. Yo, desde mi sentir, hoy diría que no. O sea, primero va el orden. Porque justamente a través del amor hacemos cosas muy bonitas, ¿sí? Pero también lastimamos mucho. Hay mucha destrucción en nombre del amor. Por ejemplo, volviendo a lo de las parejas, ¿no? Que hablamos del amor de pareja acá, por lo menos más en la Argentina que de la amistad. Yo veía en Facebook, en WhatsApp, todo eso, un montón de parejas, viste, te amo, sos el amor de mi vida, todo. Y cuando en la realidad no es your thing, hay esas relaciones, ¿no? De maltrato, de violencia, en lo cotidiano, ¿no? Pero en ese día es, como vos decís, te potencia el amor. No esté en orden. Porque justamente eso tendría que ser todos los días. Entonces, ordenemos. Y acá lo más importante no es el amor hacia el otro, lo que yo le puedo dar al otro. Primero es el amor a mí misma. No puedo dar lo que no tengo. O sea, yo no te puedo decir, ay, Fernando, te amo. Y si yo no me amo, ¿qué amor te estoy dando? Entonces, es ordenar las prioridades, ¿se entiende? Primero estoy yo, como persona, y así completa puedo ayudar y dar amor a los demás. ¿Qué opinas? Fíjate que ese concepto también nos lo han educado, ¿no? Por ejemplo, en la misma religión, el sacrificio. Primero los demás, primero todo el mundo, y al final eres tú. Y entonces, oh, qué buena persona eres. Mira cómo te sacrificas por los demás. Pero no te olvides, como dices tú, Claudia, que si tú no te amas, ¿qué vas a dar? No puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que no sabes cómo es. No puedes dar algo que no sabes cómo es. Entonces, la pregunta primero sería, ¿te estás amando? Amas a esa persona que ves en el espejo, no a esa persona que te dicen que eres. Porque el que necesita algo de ti quizás te dirá que eres la mujer más hermosa del mundo. Y el que no te lleva bien quizás te dirá lo contrario. Pero no es lo que te dicen, es lo que tú mismo te repites. Acuérdate que tenemos más de 100.000 pensamientos diarios. Y el 90% son negativos. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Porque la vecina está más delgada que yo. O porque la vecina tiene un marido más alto que el mío. O porque gana más. Entonces, vivimos en la comparación y comenzamos a desvalorizarnos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacerse a Claudia? ¿Qué se te ocurre? Mirando en el espejo. Yo haría eso. O sea, mirando en el espejo que cada uno, pero desde sin nada, ¿no? Como decirlo hacia sincero. Mirarse en forma sincera. Y juicio. Exacto. Y que ver qué siente. Qué pensamientos vienen. Como vos decís, son positivos, son negativos. Porque lo que nos estamos diciendo frente al espejo, es como los otros también nos ven a nosotros. Si yo, de repente, me enjuicio y me digo, ¡ay, sos cachete! ¡Ay, qué feo! Los otros también ven eso en mí. Porque yo me estoy criticando. Los otros también me van a criticar. Y yo también voy a salir a criticar. El espejo. Hay muchos libros, hay muchos ejercicios con respecto al espejo, ¿no? Si vos tenés este momento, esa desvalorización, sentís, no estoy completa, no me siento completa. ¿No? Me falta el amor propio, como sabemos catalogar. Empezar a mirarte al espejo. Y ver qué sentís. Y empezar a mirarte de forma más amorosa. Porque la verdad es que todos, ¿no? Los humanos, tenemos esto de mirarnos en el espejo y sin saberlo nos criticamos. Nos castigamos, ¿no? Con muchas cosas. Entonces yo diría, empezar a cambiar la mirada amorosa hacia uno mismo mirándonos en el espejo. Ahora, yo te invito a que te hagas una evaluación y comiences a mirar cómo es tu amor. Y una de las formas de verlo es, si tú eres de las personas que hacen todo por los demás, ya tienes un problema. Porque estás inconscientemente buscando que alguien te retribuya. O que mucha gente hace mucho por los demás, pero tiene el resentimiento que dicen, pero ¿por qué? Si yo le di dos, a mí me da uno. Yo estoy esperando que me dé dos o tres. Eso tampoco es real. Entonces comienza a ver tus actitudes frente a la gente. Esa madre que de repente, pues, dice, si quiere sacrificar por sus hijos, cuando no se da cuenta que si se sacrifica, después pasa la factura. Vamos a suponer que tú, como mamá, no comes porque tus hijos comen un poco más. ¿Qué va a pasar? Te enfermas. Entonces, cuando ese muchacho esté en edad de la universidad, tiene que preocuparse de su mamá enferma, porque ella se sacrificó innecesariamente, indebidamente, y de repente hasta con mala vibración, para que después el hijo adulto tenga que compensar el sacrificio. Entonces, eso no es amor. A menos, como yo lo entiendo, porque el amor es una situación incondicional. Desde el momento que digo, Claudia, yo te quiero mucho, pero ya sabes, tienes que compensarme en algo. Entonces, ya, eso no es amor. Eso es una transacción. Claro, ya, exactamente, ¿no? Una transacción o es algo a cambio. Yo te doy, pero quiero algo a cambio, ¿no? Pero con el interés que me estoy dando. No es lo mismo decir, de forma desinteresada, yo te doy amor y recibo amor del otro. En forma de, también, ¿no? Sin interés. Eso sí, una linda compensación, pero no cuando yo estoy dando. Y sabes cuando dijiste recién, cuando soy de las personas que veo empática o que trato de ayudar a todo el mundo. Viste que dijiste en ese momento, una frase así. Bueno, se me vino esto de las órdenes de la ayuda de Benjaliño, ¿no? Justamente, el que hace de salvador de todo. En realidad es, esa persona está necesitando ser salvada. Y uno cree que es el salvador. No, no. En realidad es la que más necesita es esa misma persona, ser salvada. Entonces, ahí, a preguntar eso, ¿de qué estás necesitando ser salvada? Tú sabes que hay un dicho que dice, dime de qué te alabas y te diré de qué careces. Sí. Esas personas que dicen, yo soy bueno, yo ayudo a todo el mundo. Que, es más, pobre de aquel que no le pide ayuda. Es un malagradecido. Entonces, esa actitud tienes que cambiarlo. Ahora, otra cosa, Claudia, que sería interesante que nos comentes y que comentemos es, ¿es lo mismo el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a un perro, a un gato, el amor a una madre? ¿Son amores diferentes? ¿Cómo lo ves tú? Sí, son amores diferentes. Es amor, ¿no? La base. Pero la forma en que lo damos es diferente. La forma en que lo expresamos es diferente. No es lo mismo una pareja que con tus hijos. Es como con los hijos es, para mí, ¿no? Es incondicional, ¿no? Si tu hijo es excelente o de repente te desvías, digámoslo así, o va a andar por mal camino, va a ser siempre mi bebé. Es mi hijo. Y voy a ser todo. No es como esa tolerancia máxima. Y yo creo que en la pareja no es así. En la pareja hay amor, todo muy bonito, pero si no hay ese orden como pareja, ¿no? En donde se cumple la intimidad, la sexualidad, el compañerismo. Ah, no hay tolerancia. Ahora, tienes que, también tenemos que entender que el amor sin límites tampoco es amor. No, no voy a la sobreprotección, ¿no? Si no, voy al sentir. O sea, con respecto a los hijos, ¿no? O sea, hay que ponerle límites, pero tampoco sirve ser sobreprotectora. Pero no importa que haga un hijo. Uno siempre, en el fondo, va a estar con el hijo. Ese amor y con el chernal. En las peores, digamos, en las peores de un hijo, uno, tanto una enfermedad como el modo de vida. Y yo creo que ese amor de madre siempre buscas, de alguna forma, intentar salvarlo, ¿no? O volverlo al camino correcto. No sé, eso siento eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa definición de amor puede caber en cualquier parte. O sea, si tú amas a tu pareja, obviamente vas a estar con la persona. Es más, de ahí viene la famosa frase, en las buenas y en las malas. Sí, pero la diferencia es que en un buen amor, ahí está. Si mi pareja hace cosas que a mí me hacen daño, o hacen daño a la pareja, no es lo mismo con el hijo, ¿por qué? Porque en la pareja tenemos que ir de a dos. Los dos juntos de la mano, caminando. Ni él adelante, ni yo atrás. Y si de repente, y ahí tiene que haber siempre una compensación, ¿no? Acuérdate del equilibrio. Dar y recibir, dar y tomar constantemente. Y no es lo mismo con los hijos. Con los hijos, el amor es, yo te doy y ellos reciben. Entonces, la compensación es diferente. Claro, pero basado en el resultado, si el hijo se salió por una esquina, es porque algo no estuvo bien en el sistema. ¿De acuerdo? O sea, basado en el resultado. Acuérdate que la bio dice que basado en el resultado, si algo está pasando, es porque algo hubo atrás. No es cuando la mujer dice, no puedo tener un bebé. Es porque no quieres tener un bebé. Inconscientemente, muy atrás. Una cosa de repente que no lo quieres aceptar, pero pasa eso. Entonces, si tu hijo, ¿ok? O nuestros hijos se salen por un dado que quizás nosotros no estamos de acuerdo, porque en algo, ese amor que decimos tenerle, ¿ok? En algo no está de repente alineado, ¿ok? O encaminado, o qué sé yo. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que el amor es incondicional. Y ya puede ser el amor incondicional a la pareja, ya puede ser el amor incondicional al hijo. Claro, siempre entre padre e hijo. Yo te hago una pregunta, pero a vos, ¿te parece que el amor incondicional en pareja tiene que ser así? ¿Es la forma correcta? Claro, porque, ¿qué es incondicional? Yo te amo, Claudia, por lo que eres. No te pido, ¿ok? Que me ames de la misma forma. Eso es incondicional. O sea, no te digo, ok, si tú, Claudia, no me lavas los calzones, ya no te voy a querer. ¿Ok? Esa es condición. ¿Ok? Entonces, el amor debería ser incondicional. Es como cuando te digo, el amor es un regalo. Que se lo das a alguien que de repente ni lo merece. ¿Me entiendes? Es un regalo. O sea, tú decides dar ese amor. Porque lo tienes, porque sientes y porque te da satisfacción en darlo. Esa es una opinión, ¿no? De repente, el Kuchel no esté de acuerdo, ¿no? Pero, porque un amor que ya tiene ciertas condiciones, ya no es un amor puro, ¿no? O sea, porque entonces es fácil, ¿no? O sea, te voy a amar más si me das más. Pero la pareja, volviendo al amor, del buen amor, hay condiciones que cumplir. Está condicionado el amor. El respeto, el compromiso, ¿sí? Yo diría que hay acuerdos más que condiciones. Pero no dejan de ser condiciones, porque si vos estás en pareja y de repente esta persona se empieza, no sé, te engaña. Una y otra vez, yo lo perdono. Otra vez, lo perdono. Y me hace daño, no es amor. Esa persona no está teniendo un amor incondicional conmigo. Si lo que hace, o cómo me trata, me daña, me lastima cada vez que me lo dice, o lo hace, ¿dónde está el amor incondicional? No es un amor en orden ahí. Pero espérate un ratito. Si pasa, acuérdate, en un problema pareja, los responsables son los dos. Claro, seguro. Entonces, si me engaña, la pregunta sería, ¿qué he hecho de más o qué he hecho de menos para que pase esto? ¿Qué no entendí yo? ¿Ok? No, es que inicialmente es incondicional. Porque cuando comenzamos una relación, tú nos dices, ok, a ver, este es un contrato. Ok, tú lavas los calzones, yo... Pero lo hacemos de forma inconsciente. Hay condiciones, como vos le podrías contrato, hay condiciones. Cuando se juntan dos personas, cuando uno dice, ¿no? Cuando se empiezan, se conocen. Llega un paso en el tiempo del enamoramiento. Ponerle que ya pasó el tiempo, ya llegaron al compromiso, a la aceptación. En esto, te acepto exactamente como eres. Vos, yo, a vos, exactamente como sos. Hay un compromiso y hay una condición. Ya esos preexistentes o inconscientemente ya están. Porque no se juntan dos parejas y decir, bueno, ¿sabes que está todo bonito? No importa si me lastimas, si me dañas, si me maltratas. No. Está inconscientemente, está prescrita, ha dicho esto. El respeto. La intimidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué pasa? Si me dañas... Sí. Es porque yo permito que me dañes. Sí, como quieras. Pero hay una condición. Y de repente la condición es, dáñame que quiero ser la víctima. Puede ser una condición. Sí. Ok. O sea, porque acuérdate que nos juntamos con la gente que nos va a ayudar aparentemente a crecer. Entonces, si encuentro un tipo que me engaña, es porque yo tengo que aprender a quererme para poder amar. Entonces, yo no puedo dar un amor incondicional en esa situación. Bueno, yo, mi opinión es, el amor incondicional sí es de padres y de hijos. Yo, entre parejas que estamos, o como entre hermanos, ¿sí? Que también estamos en el mismo orden, digamos, en el mismo nivel de jerarquía, no es incondicional. Hay condiciones. Inconscientes, por supuesto, ¿no? Pero hay condiciones. Disculpa, hay condiciones. Es mi opinión. ¿Sabes qué me encantaría, Fer? Que la gente nos deje su comentario y que nos diga, ¿qué opinan? Que si el amor es incondicional o no. O algo así. ¿Qué te parece? No, no, seguro. Incluso. Claro, o sea, lo que pasa es que va a estar en función de cómo pensamos, cómo hemos sido criados, ¿ok? Y cómo nos han hecho creer que es el amor. Si somos de las personas que esperamos el 14 para escribir en Facebook que amas a la pareja que tienes al lado y no se lo has dicho, cuando tú le dices a alguien en Facebook que la amas, no se la está diciendo a la persona. Se la está diciendo al público. Ey, chicos, mírenme, por si acaso, para que ustedes sepan, yo la amo. Ahora, yo te preguntaría, ¿ya se lo dijiste a ella o a él? O se lo mostraste. O se lo mostraste, claro. O se lo mostraste, claro. Ahí, ¿cómo les fue? En ese día cabalístico, ¿no? Del 14, en donde se llevan flores. Entonces, ¿qué te llevaron, no? De repente, yo escuché de un muchacho que cuando era el 14 de febrero, a la novia le regaló una llanta para su carro. Claro, la chica dice, pero qué poco romántico. Los chicos dirán, qué efectivo, porque seguro que le hacía falta una llanta. ¿Me entiendes? ¿Cómo nos han acostumbrado que el 14 a la dama flores y chocolates? Y yo te pregunto, ¿tú le darías a tu pareja flores y chocolates? Chocolate puede ser, pero no. ¿Te das cuenta? Y yo te pregunto, ¿y por qué no? Porque hay claveles, no le vas a dar una rosa. Pero también una razón por qué no. Pero porque son creencias también eso. Son como etiquetas que hemos venido a escribir. De hace años, ¿no? De romántico. O del, no vamos allá a lo cursi, pero en realidad es eso. Claro, fíjate, fíjate, fíjate el impacto, ¿no? O sea, como que a ti también te, como le va a agarrar una flor. O sea, no es que esté vivo o esté mal. Simplemente el punto es, ¿cómo nos han condicionado? ¿Ok? Es más, parece que el día del amor es más que para las mujeres. ¿Ok? Les llegamos flores, les llegamos serenatas. O sea, pero a ver un ratito, a ver, a ver. Pero es una pareja, ¿no? O es su cumpleaños. No, pero si te das cuenta, el sistema funciona, hay que agasajar a la pareja. Entonces ya no es día del amor. En todo caso, el día de la mujer es otro día más. O sea, no estoy en contra. Si no estoy haciendo un análisis, como se muestra, ¿no? Se muestra eso, pero en realidad las parejitas, las más jóvenes ahora, ¿no? Por lo menos sí es mutuo. O sea, lo hacen en forma mutua. O sea, yo te doy, no sé, como voy a decir una flor, un regalito, lo que sea, o salen a comer juntos, o salen a bailar. El día es eso, ¿no? En pareja. Justamente si es el día de los dos, no de uno solo. Ese es el punto importante. Es el día de los dos. No es el día en que yo te voy a agasajar a ti. ¿Ok? ¿Me entiendes? Sí. O sea, pero sin embargo, no lo ven así. O sea, si tú preguntas en una encuesta, es más, le preguntan a la chica qué esperan, esperan un agasajo. Sí. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, no es que sea malo. O sea, tú puedes pedir un agasajo todos los días, te lo mereces. Bueno, eso es lo que estaría genial, ¿no? En realidad. O sea, esto de la rosa está todo muy bonito, pero qué bonito sería en cualquier día de la semana, en cualquier momento que tu pareja te traiga o vos le regales a él una rosa, ¿no? Y esto, bueno, porque todos los días, como vos decís, la pareja se tiene que ir construyendo en ese sendero, en ese camino. y muchas veces lo consergan para un solo día y creen que van a hacer, te compran cosas, te regalan flores y van a compensar a todos los que me hicieron durante el año. No sé, lo invito a la gente que a reflexionar y si son parejas de mucho tiempo o quizás están comenzando, empiecen a elegirse, pero todos los días esto me levanto y hoy te elijo, ¿no? Hoy sé exactamente como tú, aunque hay cositas que no me gusten tanto, pero te elijo tal cual eres. Pero una frase entre los dos, qué bonito sería. Bueno, suena interesante, pero yo últimamente digo a la gente que no se case para toda la vida, sino que se case para todos los días. Es muy bonita. Tú no sabes cuándo te vas a ir, ¿ok? Y acuérdate que el futuro no existe. El pasado no lo puedes cambiar, solo tienes el presente. O sea, hoy la pareja que está contigo, ¿ok? De repente no te está yendo bien, pero acuérdate que tú lo escogiste. Y la primera cosa para poder hablar del amor es comenzar a amarte. Porque si tú no te amas, si tú cada vez que te des el espejo, lo primero que ves son las arrugas o de repente te acuerdas que deberías ser rubia en vez de ser morena, ¿ok? Entonces, y ya ahí hay un problema, ¿no? Eso es lo primero que tendrías que trabajar. Quieres. Hacia uno mismo, exactamente, quererte uno. Para poder así dar. Y ahí venimos a las frases de la media naranja, ¿no? Eso. No sos media naranja de nadie, sos naranja completa. Primero, soy yo, me quiero yo y así puedo dar todo el amor a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, no importa quién, pero porque yo ya me estoy dando lo que me te gusta, ¿sí? Ahora, algo que también es importante es si en el espejo es algo que no te gusta, que puede ser, ok, por ejemplo, me veo hoy con sobrepeso, es válido, pues pregúntate qué estás dispuesto a hacer para que sea diferente. Pero no, no con reproche, sino con habilidad, con cariño, con amor, con inteligencia. Amorosamente. Amorosamente. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que sea diferente? Para que tu vida se acomode. Y no esperes que Claudia te lo acomode o que Fernando te lo acomode. Claro, claro que si necesitas acompañamiento, ahí sí Claudia te puede ayudar, ¿no? O sea, te puede guiar, te puede dar las partes, de repente, ¿por dónde podrías comenzar a encontrar en ti la solución a tus problemas? ¿Por qué acuerdas? Acá estamos los dos presentes, así que lo que necesiten, pero vuelvo a insistir, pónganos el comentario, ¿cómo es el amor para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo miran? ¿No? Si es un amor incondicional o es un amor con condiciones? Y sobre todo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido el 14 de febrero? 2020. Parece mentira, pero podríamos hablar muchas cosas sobre el amor. Sí. Pero independientemente de de qué hablemos, el origen de un buen amor parte en ti. Y bajo las constelaciones familiares, el amor no es lo más importante, sino el orden. Para que la energía del amor fluya libremente. Incluso cuando dicen que el amor es más importante que el dinero, yo te diría, si tú quieres a alguien le quieres regalar un ramo de rosas o llevarlo al cine, ¿tú crees que vas y le dices, yo estoy lleno de amor, deme un ticket? ¿Ok? O yo estoy lleno de amor. Eso ya sería otro otro día podemos hablar qué es más importante, el amor o el dinero. Así es, dos seguro. Pero ya se los dejo de tarea, ¿no? Pero las dos son energía, ¿no? Son energía. Entonces. Y tú sabes también que el amor, la forma como nos enseñaron a percibir el amor, viene no solamente de nuestra vivencia, viene de atrás. Si mamá no se amó, ¿qué crees que aprendimos? A no amarnos. A no amarnos. Si en mi familia, la rama femenina, hubieron desamores, amores imposibles, amores equivocados y pues nos toca o repetir o reparar. Entonces, la historia de amor que vamos a tener, preocúpate, entiéndela y corrígela. Cámbiala. Para eso está Claudia. Para eso estamos para acompañarte a hacer la terapia. Y yo diría que quería agregar ahí lo que acabas de comentar, ¿no? Cuando uno ve la historia de nuestro padre o de nuestra madre, ¿no? Y para arriba vamos viendo con respecto al amor. Esto como dijiste, hubo muchos matrimonios de abuelos, abuelos, donde se sufrió mucho el amor, ¿no? Donde el amor fue no fue bonito, se sufrió. Y hoy vos lo estás repitiendo de alguna forma, ¿no? Con estos patrones. Y te das cuenta, tomas conciencia de esto, que es una repetición, yo creo que ya es tu responsabilidad tomar conciencia absoluta y la oportunidad que tenés de hacerlo diferente a él, ¿no? Pidiéndole su permiso, digamos, esto es a través de, no hace falta que vayas y le digas a mamá, voy a hacerlo diferente a vos, sino uno mismo, ¿no? Gracias por la información que tengo, gracias por lo que me enseñaron, ¿no? Y de ahí yo puedo cambiarlo. Pero es en esa toma de conciencia que tenemos que hacerlo desde el corazón, ¿no? lo voy a hacer diferente, pero no solo para mí, sino para ustedes también, para honrarlos a ustedes también. Pero lo que voy a hacer es la responsabilidad de cada uno con esa nueva información, hacerlo diferente para uno y para los de arriba y para los que nos siguen después. Y Claudia, ¿vamos cerrando, Claudia? Vamos cerrando. Vamos a dejarlo. Sí, que no dejen, que no dejen comentarios, me encantaría leerlos, a ver qué opinan y acá hay un debate con Fernando, entonces estaría bueno a ver qué dice la gente. Pero lo más importante, aménse. Amén, sí. Ok. Y van a darse cuenta que no es fácil. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos si tienes alguna, algún problema que quieras avanzar, resolver, entender, pues, contáctanos, aunque no cobramos por las preguntas todavía, de repente más adelante sí. Así es que si quieres un acompañamiento estamos para servirte. Y no te olvides que estamos en Ubuntu, una comunidad terapeutas que estamos a tu disposición. Claudia, tus últimas palabras. Bueno, gracias a todos y espero tus comentarios. Póngannos, ¿cómo se dice? Un like, suscríbanse, porque vamos a estar en su estudio Ubuntu también, para que esta información llegue a más personas. Es muy bonito cuando a uno le llega algo que le sirvió y si lo sentís así, compartilo. Quizás estás ayudando a alguien así. Nada más. Muchas gracias a todos. Ok, bye. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.